Bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un video que si tú estás buscando cómo tener Robux en Roblox, pues los acabas de encontrar en este video claramente, chicos, porque el día de hoy les enseñaré cómo tener miles y miles de Robux para que te puedas meter al catálogo, te puedas meter a juegos y comprar Game Pass y que no te importe el precio de las cosas y puedas comprarte todo lo que siempre has deseado. Y pues sobre todo también que puedas mandarle Robux a tus amigos, a tus primos o a quien tú quieras, puesto a que vas a ganar bastante Robux en este video, chicos. Pues nada, antes de todo mencionarles, gente, de que gracias a este tutorial van a poder ustedes conseguir Robux. Obviamente todo esto, y quiero mencionarlo, es completamente legal, completamente oficial de Roblox, o sea de que no vas a estar incumpliendo nada porque el mismo Roblox tiene estas opciones disponibles, opciones que tal vez para muchos sean secretas, que ni siquiera las conozcan. Y pues sobre todo, pues van a poder ganar ahora sí como dice Robux en serio y sin que tengas ese pendiente o ese miedo de que puedas perder tu cuenta y cosas así, puesto a que vas a estar con el mismo Roblox y generando Robux. Entonces, bueno, chicos, pues el día de hoy les trae este video sin antes mencionarles de que no olviden dejar su like porque, chicos, ya saben ustedes que tiene un grupo de Roblox que tiene casi, bueno, ya tiene un millón de miembros. Y pues mucha gente está aquí del canal, si no estás, únete. Y pues en este grupo ya saben que vendemos bastante, ahorita tenemos 5. Pues aquí yo puedo mandarles Robux a todos los que estén en el grupo, o sea, tienen que estar dentro de mi grupo unidos y yo les puedo mandar Robux. Entonces, pues nada, chicos, simplemente les voy a pedir de que se unan a mi grupo y que dejen su like. Solamente deja el like, deja tu like ya y ya que lo dejes, tienes que dejar un like y estar suscrito. O sea, si no estás suscrito, suscríbete. Me voy a ir a los comentarios y voy a repartir los 5.000 Robux en este video entre todos los que se suscriban. No sé por qué hablo así, pero este es el secreto que vamos a hacer el día de hoy. Voy a mandarle 100 de Robux a todos los que estén suscritos uno por uno en el video. Así que pues nada, suscríbanse y dejen su like, pero revienten el botoncito de likes. Dicen de que por cada like voy a dar un Robux, así que pues nada, vamos a hacer eso. Dejen su like, vamos a ver si, o sea, si ustedes superan los 50.000 likes, yo le voy a recargar más Robux a Roblox. Y obviamente voy a meter los likes que hayan dejado, así que deja tu like para regalar más Robux. Y pues vamos a hacer esta dinámica con todos ustedes, así que pues participen. Y pues nada chicos, no me enrollo más y comenzamos con el tutorial del día de hoy. Chicos, para el tutorial del día de hoy, ustedes van a tener la descripción ahí. Y les voy a estar dejando un link que va a decir Robux aquí. Ustedes simplemente como les digo en la descripción y en los comentarios se los voy a poner ahí un comentario fijado. Para que ustedes le den click y los manden directamente a esta parte aquí en Gaming Tech. En donde ustedes van a poder conseguir Robux. La verdad es una tremenda locura chicos, este tutorial. Miren, 1.600.000 personas leyendo. Y la verdad es una locura. Este sitio web gente, tiene un montón, o sea, tiene un montón de artículos bien placosos, bien perrones. En donde puedes tú aprender a, incluso como pueden ver aquí, sé cómo crearon tu propio juego en Roblox. Cómo reembolsar en Roblox, cómo Game Pass Premium Blue Heaven. O sea, tiene de todo chicos. Y solamente ustedes tienen que entrar, bajar un poco. Y aquí tienen un botón rojo en donde dice 5 maneras de ganar Robux. Y te manda a otro tutorial, obviamente más extenso y más complejo. Los dos los puedes leer detalladamente. Obviamente yo ya los leí, ya los he leído. Y los están actualizando constantemente. En donde chicos, por ejemplo. Roblox tiene una sección donde están reclutando gente. O sea, donde están reclutando. Aquí dice sección de reclutamiento. Si ustedes le dan aquí. Los va a mandar directamente a esta parte, chicos. En donde te explica detalladamente en el artículo. Pero yo se los voy a resumir aquí. Por ejemplo, aquí hay personas chicos que están pagando de 10 mil a 100 mil Robux. Por alguien que sepa programar un juego. Hay personas que están pidiendo un diseñador. Un jefe X artist. Que creo que hay muchos suscriptores que me hacen obras de arte. Que son dibujadores y todo eso. Y aquí están buscando a uno que sea un artista. Que sepa hacer camisas, dice ahí. O ropa. Tienen aquí chicos, o sea, están buscando a alguien que sepa hacer scripts. Scripts de Roblox. Y están dispuestos a pagar 350 dólares. Incluso hay dinero ahí. Te pagan dinero de todo. Están buscando a alguien que sepa modelar estos tipos de pets. Y están dispuestos a pagar desde 125 Robux hasta 35 mil Robux. Dependiendo de cuántos modeles. Y dice que ocupan 24 modelos. Y las texturas de estos pets. Entonces, como les digo chicos. Es una tremenda locura. Las personas aquí. Realmente muchas personas que no son tan creativas. Y aquí. Ya saben que en lo creativo cuesta. Y pues aquí hay personas ofreciendo Robux por ello. También chicos. Si ustedes, como les digo. Le dan al botón rojo. Los van a mandar al otro artículo. Donde aquí te enseña los métodos como más populares para ganar Robux. Como les digo. Todo esto es oficial de Roblox. Y por ejemplo. Hay una opción chicos de Roblox. Aquí mismo te explica. Es la modalidad de Talent Hub. En donde Roblox está reclutando. Sí. Así como lo escuchan. Está dando trabajo. Si tú quieres tener trabajo aquí en Roblox. Pues miren. O sea, está vinculado con Roblox y todo. Y pues aquí puedes poner. Aquí tienes que poner tu nombre. Cuánto tiempo puedes trabajar. ¿No? Pues medio tiempo. Tiempo completo. Le pones ahí la descripción. De qué tú sabes hacer. Por ejemplo. Si tú sabes hacer ropa en Roblox. Si sabes hacer ítems. Todo eso lo pones aquí. Aquí puedes poner tu trabajo. Y todo eso. Y aquí va subiendo todo. Y puedes ponerle. Cómo quieres que ellos te paguen. Con Roblox. Con dinero real. O con algún porcentaje. Si es el caso que les ayudas a crear algún artículo. Solo. Y aquí puedes poner. Cuánto es lo que tú cobras. Entonces. La verdad es una tremenda locura chicos. Esta opción de Roblox. Ha ayudado a muchos suscriptores. Hay muchos suscriptores. Que ya trabajan con Roblox. O tienen como una tipo colaboración. Y la verdad está muy padre. También en este artículo chicos. Viene. Cómo vender ropa en Roblox. O sea. Le das clic aquí. Y te enseña. Cómo vender ropa en Roblox. La verdad es una tremenda locura. Como les digo. Aquí van a encontrar de todo. Todas las formas de ganar Robux. Aquí la van a encontrar. Y incluso. Quiero avisarles chicos. De que en los próximos videos. No sé si mañana o pasado. Suscríbete al canal. Para que no te lo pierdas. Voy a traer un tutorial. De cómo hacer ítems en Roblox. Sí. Qué pasos debes de seguir. Para tú. Poder subir un ítem. Aquí en la tienda de Roblox. Como ya saben chicos. Hay varios jugadores. Varios usuarios. Que están subiendo sus artículos aquí. Como pueden ver. Este ya no es creado. Ya saben ustedes chicos. Por ejemplo. Voy a abrir este. Ya saben ustedes chicos. Que los artículos que hace Roblox. Pues aquí dice. De Roblox. Y ya Roblox permite. De que tú puedas hacer tus ítems. Como pueden ver aquí. Dice. Distanced Duper. Y esto pues. Es una persona. Completamente aparte. Miren. O sea. No es Roblox. Ya es un creador. Y pues. Así hay mucha gente. Por ejemplo. Este lo hizo Ridney. Ridney. Si yo le voy aquí. Te manda a Ridney. Y pues es una persona acá. Es un desarrollador. Si tú quieres también. Hacer tus accesorios. Y poderlos vender ahí. Pues suscríbete al canal. Porque voy a traer un tutorial. De cómo hacerlo. Así que. Pues nada chicos. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.